A través de mi ventana La felicidad algún día vendrá Y al fin se quedará Y la sentirás saliendo a flor de pie Saliendo a flor de pie El suelo morrá bien Recorrer nuevos caminos nos llevará a otro lugar Estará en nuestro destino abrazarnos con la paz Y botar el antifaz Cambiar el mundo En nuestro mundo El suelo puede esperar Un granito de fe Y una casa de café Pensar a despertar Para ya no estar entre la espada y la pared ¿Qué más quiere su verse Para sentirse bien? Hay una cierta magia cuando sientes de verdad Se te ve tu mirada y tu sonrisa es especial Y no hay nada igual Siempre hay otro día para reír y persistrar Salpicar con alegría el camino de los demás A ver si eres capaz No estoy loca Para reír y celebrar Y una carcajada es el remedio universal Y no cuesta nada Cambiar el mundo En nuestro mundo Y ya no puede esperar Un granito de fe Y una casa de café Posar a despertar Para ya no estar entre la espada y la pared Con alegría el momento ¡Gracias! Perdón ... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.